Pues bueno, hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero comentar que no sé por qué como podéis ver mis plantas están en mal estado y quiero que me ayudéis a que vuelvan a estar bien Vale, os voy a enseñar un poco cómo están, como podéis ver Están totalmente sin hojas Tienen muy pocas Incluso algunas están cortadas Y no he sido yo Creo que son los guppies Pero tampoco los seguro Como podéis ver hay restos de elodea Por todas partes Por aquí se ve como hay un montón de restos Y todo eso es suciedad que ensucia el agua Como podéis ver ahí hay más Y está ensuciando un montón Como podéis ver por aquí también hay un montón en el filtro Está atascando el filtro Así que no sé qué hacer, vale Si me podéis ayudar mejor También quiero mostrar por qué Para que me ayudéis De por qué Así con el azul Esta planta está marrón Esta elodea Al igual que Esa de ahí Vale Porque no sé por qué están marrones Porque tienen 13 horas más o menos de luz De estas Un LED 5 de 25 watts Vale Y yo creo que está bastante bien Y pues no sé por qué Pues están así las plantas Esta es la única que pues no está Y esa pues está perfecta Pero como podéis ver hay elodea por todas partes Y por aquí que no se ve Pero hay un montón de elodeas Y no sé qué hacer Los caracoles sí que tengo Pero como no dan abasto tampoco A tanta elodea que hay por aquí Como podéis ver Esa de ahí también era bastante alta Y pues Se la han comido O cortado o algo No sé No sé si son los guppies O las coridoras Que no creo O los come algas chinos Como podéis ver Incluso esa está Con pocas hojas Y pues quiero tener un acuario bien plantado Vale No que esté así todo feo Vale Así que espero que me podáis ayudar A solucionar esto Así que esto es todo En el vídeo de hoy No olvidéis de dar like Suscribiros al canal Y muchísimas gracias Adiós